Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio Fuché Viajando. Seguimos en ruta y ahora nos encontramos en el país Turquía y en una ciudad llamada Eskizhehir. Un lugar reconocido en todo el país por algunas particularidades, así que les vamos a mostrar un poco la ciudad, sus curiosidades, sus comidas también y además los vamos a llevar a una de las atracciones principales que tiene que es conocida por algunos como el Disney World Turco. Así que vamos a eso. ¡Suscríbete al canal! Al parecer nos dijeron que es normal que haya estos cambios de clima, pero quizás no tantos en el mismo día porque estos días estuvo saliendo el sol, lloviendo, mucho viento, después salió el sol de vuelta, después nevó, después salió el sol, después llovió, una locura. Así estamos todos estos días. No sé si se llega a ver ahí atrás, pero hay una góndola y acá en verano y primavera está lleno de canal de góndolas y barquitos que pasan paseando todos los turistas y locales también que quieren disfrutar del río hermoso. Así que también, además de ser la Disney World Turca, también es conocida como la pequeña Venecia Turca. No, eso te estás inventando ahí. Lo digo yo. Bueno, que la pequeña salió. Da una diferencia pequeñita, pequeñita, que en Venecia te sale como 80 euros el paseo en góndola y acá te sale menos de 10. La ciudad está invadida de un montón de estatuas que como que homenajean a diferentes personajes de la ciudad, ¿no? Mujeres charlando, un pescador con su perro, músicos callejeros, pero hay una que llama muchísimo la atención que es la de un burro comiendo semillas a orillas del canal. Esta estatua fue puesta por el gobernador de la ciudad como una especie de burla a la juventud universitaria que supuestamente se juntaba acá a orillas del canal y además comían pipas o semillas y las cáscaras las iban tirando al río. Al río ir llenándose de estas cáscaras y llenarse de mugre decidieron prohibir que la gente se pueda sentar acá en el canal y como digo, como una especie de burla, pusieron una estatua de un burro comiendo semillas a orillas del canal. ¿Qué opinan ustedes de que el gobernador de la ciudad use plata del municipio para poner una estatua que se burre de los... Que se burre, que se burre, dije. Que se burle de los mismos ciudadanos. No sé, a mí me parece medio raro, no sé qué opinan ustedes en los comentarios. Esta ciudad fue fundada hace muchísimos años, más o menos en el 1000 antes de Cristo, de la mano de los frigios a orillas de este mismo río, el río Porzuco. Nos acabamos de encontrar con un restaurante que se llama Tango, que tiene en su cabecera una guitarra y un saxo, así que es como una señal de que teníamos que venir acá. Lástima que por el COVID el restaurante está cerrado. Lástima que me gusta mucho de esta ciudad es que en casi todas las calles vas a encontrar que la gente le deja comida a las mascotas de la ciudad, digamos, a los perros y los vatos callejeros. Me gusta mucho, estamos descubriendo que hay muchísimos artistas, hay perros muy grandotes, gordotes, la ciudad tiene mucha vida, es muy linda, por más que hace cero grados hay mucha gente en la calle. Me gusta mucho, la verdad, y en verano debe estar increíble. En Esquillejir todo el tiempo están pasando aviones porque es una base, hay una base aérea militar y es reconocida en el país por eso justamente, así que todo el tiempo. Escuchan, tremendo. Y de hecho hay un parque público en la ciudad donde se encuentran varios de los modelos de aviones que ya no se utilizan hoy en día pero están ahí alojados, es de acceso gratuito y les vamos a mostrar algunos ahora. Cuando ves el mapa de Turquía, Esquillejir parece un puntito así chiquitito, pero en realidad esta ciudad tiene más de medio millón de habitantes, si lo pensás es casi la misma población que tiene Montenegro, que es un país. Para ver la música disfrutemos de los sonidos reales de los mercados de Turquía. Es genial, no tienen nada a lo que gritan, pero es muy divertido. No sé si están peleando, no, están vendiendo pescados. Compramos los snacks turcos que no sabemos qué bien que son, o sea, parecen como garbanzos, pero nos dijeron que no son garbanzos y ya les diremos qué onda, que a qué saben. Están calentitos. Bueno, llegó el momento, ahí va. Es salado, es como, sabe medio garbanzo, pero no es un garbanzo, es más suave. Una de las cosas que nos recomendaron comer en Turquía es el gozleme y acá, caminando por la calle, ayer vimos que había en la vidriera una señora haciéndolos ahí, caseritos, estirándolos y no sé si nos atentó mucho, así que hoy vinimos al local a probarlos y tienen mucha pinta, vamos a ver qué onda. ¿Ese es de espinaca? Espinaca y carne, y este que está pura acá, y eso, y ahí. ¿Qué pinta que tiene? Crocante, aceitosa, sabrosa, gracias Turquía. Algunos geógrafos describían a Asquillegir como una de las ciudades más lindas de Asia Menor, pero lamentablemente la mayor parte de la ciudad quedó destruida durante las guerras de independencia turca, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, durante la disolución del Imperio Otomano. Así que no queda mucho de esas Asquillegir antigua, pero lo más antiguo que se puede llegar a ver en la ciudad está en esta zona, y la verdad es que lo poquito que se ve es muy lindo, son unas casas de colores, que igualmente hay muchas tradicionales de a partir, después de ese periodo de posguerra, y muchas que son muy parecidas al tipo de casas que uno puede ver en Bulgaria, en algunas ciudades de Bulgaria o en algunas ciudades de Rumania, porque también cuando la ciudad se empezó a industrializar vino de haber mucha emigración de esa zona. La ciudad tiene una mixtura de etnias genial, pero desde hace siglos, o sea, incluso hoy se puede encontrar una gran parte de la población que desciende de los tártaros, o sea, de ese pueblo túrquico que uno normalmente asocia más a la zona de Mongolia, por ejemplo. Es por eso que hay una comida tradicional que dicen que se encuentra solamente acá en Esquillegir, que es muy difícil de encontrar en otras partes de Turquía, justamente porque viene de esa descendencia de los actuales mongoles. Vamos a ver si la encontramos, pero antes vamos a ir a una de las atracciones principales de la ciudad. Hay viento, hay sol, hay lluvia, no sé, va cambiando todo el tiempo, pero estamos yendo al Disney World Turco. Sí, 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 como escuché, al Disney World Turco, crean no o no, pero este lugar es famosísimo, con un castillo, así que ahí vamos. Vamos a sacar los hombres. Lamentablemente por el virus el 90% de las atracciones están cerradas, pero bueno, mínimamente se las queremos mostrar por afuera porque nos parece interesante que acá en Esquillegir, en el medio de Turquía, en un puntito muy chiquitito, haya de repente un castillo que se parece, oh, que dicen que es el castillo de la Bella Durmiente. Ahí atrás se puede ver que los piratas abandonaron el barco y se fueron, dijeron nos vemos después de la pandemia. Hay algo que no entiendo, está clausurado en sub y baja, ¿por qué? O sea, es el juego ideal para el distanciamiento social. Tenés más de un metro y medio de distancia aquí. Sí, este es el momento que estabas esperando ver, finalmente, el Disney turco. Esto es increíble, poneme la música de Disney y ahora sí. Ali tiene como una manía de correr en los castillos, no sé por qué, si no miren lo que pasó en el castillo de Elx. ¡Es muy linda! Y sí, llegamos a la atracción principal de este parque de arte científico y cultural que tiene 50 metros de alto, tiene 26 torres y, bueno, obviamente está cerrado por las restricciones del COVID, pero en tiempos normales ahí adentro hay animaciones 3D, hay shows de luces y un montón de atracciones, sobre todo para los más pequeñitos de la familia. Y, bueno, el parque, la verdad que está lindo, es muy tierno, estaría interesante verlo en situaciones normales, pero, bueno, les queríamos mostrar que mínimamente acá en Esquillehir, en el medio de Turquía, está este castillo que parece como el castillo de Blancanieves, pero acá simplemente lo llaman un castillo de cuento de hadas y punto. Ya vimos dos chicas con vestidos de novias, así, preparándose para sacarse la foto con el castillo, así que realmente es como el perfecto cuento de hadas, ¿no? Matrimonio, castillito... Cuento. Acá tenés todo, tenés el cuento de hadas, o sea, todo, el casamiento, el castillo, todo divino. Y por el otro lado, lo que sigue después, por acá... El Niñe, ahí. ¿Qué? Igual es, seguramente igual de hermoso, pero bueno. Otro escenario totalmente diferente. Si piensan que es muy grande, este amigo que tenemos acá atrás, tienen que ver los perros que hay en Turquía, el tamaño. Y quiero saber, ¿qué nombre turco le pondrían al perro? Déjenlo acá en el comentario. Hay algo que sí está abierto, sí, es el parque de miniaturas. Hay muchas mezquitas, justamente así de chiquititas y con mucho detalle. La entrada puesta 2,50 liras cada una, así que en un total por dos personas de menos de un euro. Así que vamos a explorar, aparentemente hay de diferentes países. Así que vamos. Yo me quejaba en la escuela cuando tenía que hacer esas maquetas para ciencias naturales sociales, con una plastilina así, toda mocha, que se descoloreaba horrible. Y acá hicieron una réplica del tag mojal, tremendo. Esta está en Pristina, en la capital de Kosovo y tuvimos la oportunidad de entrar y es muy, 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 muy linda. Si siguen este canal, tienen que saber qué es esto. Y si no saben, les cuento, es el puente de Mostar en Bosnia-Herzegovina. Y les dejamos el video ahí recomendado de una ciudad que es hermosísima. Lo bueno de las miniaturas es que puedo soñar que tengo un dron y que estoy en Uzbekistán, por ejemplo. Lo bueno de las miniaturas es que puedo soñar que tengo un dron y que estoy en Uzbekistán, en Uzbekistán. Vamos a ir en busca de una comida típica que dicen que solamente está acá en Skillehir, que es muy parecida a una comida típica que tenemos en Latinoamérica, así que esperemos que sea igual de rica. Vamos ahí. Para terminar el video, como dijimos, llegamos a este restaurante que nos dijeron que es uno de los principales de la ciudad, o sea, de los más viejos, antiguos de la ciudad. Y tienen esta comida que es original de acá, que solamente se consigue, acá en Turquía solamente se consigue en Esquillejir, que son una especie como de tortas fritas o empanadas rellenas y fritas, rellenas de carne, que tienen un olor que está tremendo. Y se acompaña obviamente con Ayrán, que es como una especie de yogur, que ya lo hemos probado en Bosnia y Herzegovina, y con unos pimientos picantes, y acá estamos con Iko, amigo de Suray. Hola. Es un poco más dulce antes de comerlo, te diré. Ok. Y esto, dices que es bastante oleoso. Sí. Ok. Como puedes ver, es bastante oleoso. Pero es increíble. ¿Qué onda de vos? Está buenísimo. ¿Tiene esta empanada? Tiene relleno como una empanada de carne, pero solamente es como... It's just meat and onions. ¿Verdad? Mira, porciones de cinco, así que vamos a ver si las comemos todas, porque tenemos cinco y cinco. ¿Está bien? No, de porción. No, de porción. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? ¿Verdad? 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 ¿Verdad. ¿Verdad? 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 No es horrible. Yo solo dije que estamos... ...habiendo a nuestros invitados de Argentina. Están comiendo el chiborek y lo gustan. Espero que en el futuro nos encontremos de nuevo y comer otra cosa en otro país. Quizás yo vengo a Argentina y comí. ¡Cerefe! ¡Cerefe! ¡Vamos! Gracias por acompañarnos hasta el final del video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. La comida estaba increíble. Estamos llenísimos. Y esperemos que les haya gustado Skillehir. Y el video también. Y si es así, no se olviden de darle like ahí abajo. Y de suscribirse si todavía no lo hicieron. O dejarnos cualquier comentario acá abajo en la casilla que siempre los leemos y los respondemos. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Los dejamos con estos recomendados. Y nos estamos viendo y escuchando en el próximo video.